Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el Rey y le hablaron del Edicto Real. No has confirmado el Edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre, fuera de ti oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Respondió el Rey diciendo, Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el Rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y le dijo el Rey a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira donde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quien he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Yo, 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 yo. Pues soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré, si a mi lado estás. Yo, 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 soy más que un vencedor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey. Vive para siempre, mi Dios envioso ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, y aquí estoy en pie, soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Yo, 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 soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré, si a mi lado estás. Y aunque venga el león, con todo su inmenso furor, yo, 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 soy más que un vencedor. ¿Por qué venga el león, con todo su inmenso furor? Yo, yo, yo Soy más que un vencedor Soy más que un vencedor Por medio de aquel que me amó Y yo nunca te veré si a mi lado estás Y aunque venga el reyón Contamos un inmenso furor Yo, yo, yo Soy más que un vencedor Más que un vencedor Por medio de aquel que me amó Y yo nunca te veré si a mi lado estás Y aunque venga el reyón Contamos un inmenso furor Yo, yo, yo Soy más que un vencedor Más que un vencedor Y yo nunca te veré si a mi lado está Kadatado Y yo, yo, yo Soy más que un vencedor Gracias por ver el video